Hola, seguidores de Lightspeed Spanish. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien, pues estoy en el campo en una zona diferente, pero es difícil distinguir entre un lugar y otro aquí en el campo, porque todo se parece, todo se parece. Pero bueno, estoy en otro sitio y quería hablar un poco de mi pasado, porque yo he tenido un pasado un poco interesante, a veces, a veces un poco aburrido, pero cuando era joven, cuando era muy joven, cuando había salido de la religión, me encontraba un poco en plan pasarlo bien, pero festejarlo al tope. Y yo no tenía límites, no tenía límites. De hecho, yo era lo que se llamaba en ese tiempo un Five-Pint Wonder. ¿Qué quería decir eso? Que después de cinco pintas, yo estaba para todos, ¿no? I was everyone's. Y bueno, no tenía, y yo tomaba mucho más que cinco pintas, pero después de cinco pintas, perdí la, la, perdí todo. La sensibilidad, la, la sensatez y la inteligencia. Y bueno, lo que me pasaba, y me pasaba mucho, 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 era que perdía mis llaves. Siempre perdía las llaves de mi casa y todavía en esa época vivía con mi padre y mi madrastra malvada. Y perdía mis llaves. Y es que lo que pasaba, por ejemplo, cogía un taxi y me dormía en el taxi. Y claro que al llegar yo estaba fatal, ¿sabes? De borracho y también medio dormido. Entonces salía, perdía mis llaves, no sabía dónde tenía las llaves y tenía que llamar cada vez a la puerta. Y despertar a mi padre. Y estamos hablando de, 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 de las, la una, las dos de la madrugada. Y yo cabreaba a mi padre. Claro, normal. Yo me había cabreado también. Y bueno, pasaba mucho. Y entonces ellos dijeron un día, Gordon, ya no puedes tener la llave de la puerta principal. Tienes que tener la llave de la puerta de atrás. Tienes que entrar por la, la parte de atrás. Y yo, vale, bueno, lo entendía, lo entendía. Bueno, una noche yo me emborraché más de lo, de lo normal. Y, y normalmente me emborrachaba bien. Pero esta vez, muy bien. Y llegué a casa. Y, bueno, no, yo no sé, no, yo no sé lo que pasaba, ¿vale? No sé qué pasaba. Pero bueno, por la mañana me desperté. Y, y curiosamente, yo no estaba en la cama. Y, y por lo menos, ya llegaba a la cama. La mayoría de las veces. Por lo menos, si no, si no era mi cama, a una cama llegaba. Pero esta vez no, estaba en el sofá. Y pensé, qué curioso encontrarme en el sofá. Luego, sabes, poco a poco iba dándome cuenta del sofá. Y notaba que el sofá no era el sofá de mi casa. No era el sofá que conocía yo. Entonces pensaba, ¿eh? ¿Y este sofá? Pues, ¿dónde estoy? Miré a mí alrededor. Y notaba que tampoco conocía la casa. De hecho, yo no sabía en qué casa me encontraba. Y, y bueno, me había pasado antes, sabes, de, de, de no saber dónde estaba. Y despertarme en un lugar extraño o una cama extraña. Pero, esta vez, no sé, pensé, bueno, no estaba con nadie. Estaba solo anoche al volver a casa. ¿Qué ha pasado? Entonces, yo fui a la ventana, la ventana que daba a la calle, para orientarme un poco. Y pensaba, pues, reconozco la calle. De hecho, esta es mi calle. De hecho, esa, había un, una parte que reconocía que es lo que veía, más o menos, desde la ventana de mi, de mi dormitorio. Y yo, pues, estoy en mi calle, casi donde mi casa. ¿Dónde estoy? Entonces, yo salí del salón e iba a salir de la casa a abrir la puerta principal, cuando, de repente, desde arriba de las escaleras, se oyó un grito. Una mujer que, que gritó, ah, ¿pero quién eres? Y yo, soy Gordon. Y ella, ¿qué haces aquí? Y yo, ni idea, no sé, no sé qué hago aquí. Y, pues, luego bajó su marido, porque su marido, mira, eran las ocho de la mañana, no sé, pero todavía estaban en la cama. La mujer se asustó, me asusté, y bajó el marido. Y él dijo, pues, ¿qué haces? Yo, no sé, me he despertado en el sofá, en vuestra casa. Y él, pero tú eres el vecino, tú eres nuestro vecino. Y yo, ah, sois vecinos. Y él, sí, sí, del número veinti, veinte. Vale, pues, vivíamos en el número veintidós. Entonces, estaba en la casa de al lado. Vale, la casa al lado, porque eran dos casas vinculadas, ¿sabes? Un semi-detached. Y yo estaba en la casa de al lado. Y yo, pues, pero no sé cómo he llegado a dormir aquí en vuestra casa. Pues, total que mis padres me habían dado la llave de la puerta de atrás, y por casualidad, esa llave también funcionaba en la puerta de la casa de al lado. Pues, yo, en mi estado de estar mal con la bebida, yo había equivocado, me había equivocado de casa. Y había entrado, porque no tenía la costumbre de entrar por la puerta de atrás. Yo había entrado en su casa con mi llave. Y, no sé, obviamente yo había visto que, a ver, esta casa no la reconozco. No sé dónde está mi dormitorio, pues, me tomo en el sofá. Entonces, había pasado la noche en su casa. De hecho, estaban bastante, ¿sabes? Eran personas amables y no llamaron a la policía ni nada así. Y yo fui pidiéndoles disculpas y perdonándome. Y luego, que no me hablaron mucho después de eso. De hecho, no me hablaban en general. Pero, yo tenía mucha vergüenza. Más vergüenza tenía mi padre cuando se lo conté. Pero, bueno, estas cosas pasan. Y, por lo menos, yo sé cómo era la casa del vecino. Y, ahora, ya no bebo. ¿Por qué? ¿Por qué no bebo? ¿No tomo alcohol? ¿Por qué? Porque no lo controlo. No lo controlo muy bien. La verdad. Es la verdad pura y dura. No lo controlo. Y he visto que la mayoría de la gente tampoco lo controla. Pero, tuve que tomar medidas. Porque tuve una juventud de excesos en general. Y alcohol formaba parte, una gran parte de eso. Entonces, ya. No tomo alcohol. No fumo. No tomo cafeína. Ni teína. Ni nada. Yo soy, solamente estoy esperando mi halo para ser santo. Pero, de joven tenía dos cuernos bastante, bastante grandes. Entonces, ahora, ya. Espero que os haya gustado la historia de beber demasiado. Hasta luego, chicos. Adiós.